¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme al fondo del mar? ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme al fondo del mar? ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme al fondo del mar? ¿Quién fue el buque de más potencia para arrojarme al fondo del mar? Tú me juraste un dichoso día y de testigo pusiste a Dios ¿Que me amarías sinceramente sin separarnos nunca los dos? Aquí te dejo estas tres canciones pa' que las cantes yo ya me voy Pa' que las cantes con tu boquita que son recuerdos que yo te doy Pa' que las cantes yo ya me voy Pa' que las cantes yo ya me voy